Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, soy el Dr. Ramiro Ramírez Gutiérrez, especialista en traumatología y ortopedia, así como en medicina regenerativa. De vez en cuando, cuando hablamos de ortobiológicos, es decir, todos aquellos productos biológicos que pueden ayudar en ortopedia, es decir, huesos y articulaciones degenerativas, a veces tocamos el tema de la ozonoterapia. El uso del ozono, que es un gas, para tratar de mejorar las condiciones químicas de la zona, está documentado desde hace más de 60, 70 años. Lo empezaron los alemanes durante la Primera Guerra Mundial y con muy buenos resultados, sobre todo en pacientes lastimados o lesionados en el campo de batalla. Y lo utilizaban principalmente para infecciones, es decir, se dieron cuenta que era muy bueno evitando infecciones. Por eso utilizaban mucho el ozono en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sí, por eso es una estrategia terapéutica de mucho uso de Alemania. Pero acuérdense que en aquella época también era un país medio socialista, entonces también lo agarraron los países socialistas como Rusia, obviamente Cuba, que son los que siempre han llevado la vanguardia en lo que es la ozonoterapia. La ozonoterapia no sirve para todo, como nada sirve para todo, pero es una buena herramienta. Yo la utilizo poco menos de lo que quisiera, pero la utilizo. ¿Por qué? Porque la ozonoterapia en forma rutinaria requiere varias aplicaciones. Y a mí me gustan cosas un poco más intensas, pero con mayor efecto y menor frecuencia de repetición. Por eso me gusta mucho el plasma rico en plaquetas y me gustan mucho las células mesenquimales. Pero la ozonoterapia también tiene su utilidad. Dicen algunos que es charlatanería. No, la ozonoterapia es una ciencia. Y el que guste leer algo al respecto, hay un libro de Boschi, es un italiano que también son muy famosos en ozonoterapia. Boschi, B grande O-C-C-I. Y tiene un libro de este tamaño, solo de química del ozono en los tejidos. Lo que sí existe, y eso se los hago totalmente válida, es que existen muchos charlatanes que dicen que hacen ozonoterapia. Eso es diferente. Pero así también existen charlatanes que son médicos, charlatanes que operan de más, en ingeniería, en cualquier profesión existen charlatanes. Eso es diferente a que la ozonoterapia sea charlatanería. Es una herramienta muy interesante que también tiene su utilidad. Como tiene su utilidad muchas de las terapias que utilizamos a través del tiempo. Es decir, la acupuntura es muy válida. Los chinos tienen años utilizándola con buenos resultados. Pero hay charlatanes en acupuntura, sin lugar a dudas, que se van a estudiar un fin de semana y que dicen que ya hacen acupuntura. No, no confundan lo que es una ciencia con lo que es el que dice practicar esa ciencia. Y lo peor también sucede mucho en quiroprácticos. Es decir, la quiropráctica es una especialidad muy válida. La gran mayoría de los que hay en México fueron a estudiar seis años a Estados Unidos. Actualmente acaban de salir unos de universidades mexicanas y estudian para eso. Es decir, son doctores que son ciertos en lo que hacen, son expertos en lo que hacen. Pero hay muchos empíricos que se dicen quiroprácticos. Esos sí son peligrosos. Es decir, no confundir la ciencia con los que dicen que la practican. No se les confunda. Siempre pidan papelería o busquen a alguien de confianza que los oriente para realmente valorar si el médico es charlatán o realmente si practica en forma científica la teoría de la sonoterapia, de la quiropráctica o de la acupuntura o simplemente la medicina normal. No se les olvide, por favor, denle like a este video, sigan nuestras redes y por favor no dejen de cuidarse. Que la pasen bien. Gracias por ver el programa. Gracias por ver el video.